Sin embargo, a los que protestaron, como en mi caso, y otros aliados, en contra de la invasión ilegal, porque ya no es inmigración, es invasión, con los números que estamos viendo, entre el propio presidente de la República y Farideh, porque el presidente es un tibio en este tema, no toma posiciones, está más del lado progresista y del lado de la inmigración ilegal. Dominicano, aprenda lo que está sucediendo en el mundo. Lea y entienda cuál es el origen de todo el problema. Todos estos dominicanos estúpidos, pedazos de carne, como tú dijiste. La República Dominicana está harta de la inmigración ilegal y todos los problemas que está ocasionando en todo. O sea, el colapso del sistema de educación, del sistema de salud. Poner en ría con nuestra soberanía nacional. Todas estas cuestiones. Seguridad nacional con gangas criminales. Todas estas cuestiones. En medio de todo este clima, dar permisos, un permiso para una prostesta que en sí misma es ilegal y obligatoria de la ley. Un estado es pueblo, territorio y gobierno. ¿Qué pasa cuando un pueblo extranjero toma una parte del territorio y está sobrepoblado una parte del territorio? Siempre la historia, automáticamente, esa parte del territorio termina siendo de ese pueblo que conquista esa área. Todo está unido, vamos a fracasar. Despierten, edúquense. Lean la historia real. Toda la narrativa que le dicen, todas son falsas. Todas. Fernando Abreu participó de lleno en las protestas que hicieron miles de dominicanos en contra de la inmigración del vecino. Y con él nos vamos a enterar de cosas en verdad preocupantes o preocupantes de cara a los intereses de República Dominicana. Fernando, es cierto que hubo una ligereza a la hora de darle permiso a los haitianos para protestar frente al palacio, al tiempo que se mostró una, si se quiere, como una actitud timorata, apocada para darle el permiso a los dominicanos para manifestarse en su propio país. ¿Es cierto eso? Totalmente cierto. De hecho, hay muchos testigos y comunicadores que han expuesto este tema, en lo cual la nueva ministro, no ministra, de Interior y Policía, Farideh Raful, la progresista radical, que efectivamente es, en teoría, aunque eso es inconstitucional lo quiero decir, pero en teoría es que en otorgar permisos para protestas, a la hora de la verdad, en su propio país, República Dominicana, no Haití, República Dominicana en su país, a la manifestación de los haitianos ilegales, se le dio un permiso así, y siendo algo inconstitucional e ilegal, porque la ley de inmigración lo prohíbe, la Constitución lo prohíbe, las personas en situación de ilegalidad no pueden hacer protestas pidiendo algo que es una violación a la ley, como el otorgamiento de residencias permanentes, ciudadanías, innaturalizaciones, etc., a personas que violaran la ley, francantemente, abiertamente, que violaran la ley tan descaradamente, que en nuestras caras nos insultan, y lo dicen en público, que quieren a la brava, que a pesar de que violaron la ley, le demos ciudadanía, permanencia, etc., etc. Pero vamos a detenernos, porque hay un punto. Y sin embargo, a los que protestaron, como en mi caso y otros aliados, en contra de la invasión ilegal, porque ya no es inmigración, es invasión, con los números que estamos viendo, ilegal masiva haitiana, se le dificultó. Y según varios comunicadores, no es algo que me estoy inventando yo, según varios comunicadores, eso incluso trajo hasta discusiones internas en el Palacio. Incluso entre el propio presidente, y supuestamente, tengo que decir supuestamente, porque eso es según otros comunicadores, ¿verdad? Entre el propio presidente de la República y Faride, porque el presidente es un tibio en este tema, no toma posiciones, está más del lado progresista, y del lado de la inmigración ilegal, que el del lado real, aunque él pretende a veces estar del lado real, pero es un tibio, está al final con la agenda. Pero la otra, Faride, es una radical progresista, que es a la brava, que quiere esta cuestión. Pero, ok, o sea, yo debo intuir que la razón por la cual el presidente se molestó groseramente con Faride, fue porque ella aprobó una manifestación que iba al Palacio, al Palacio Nacional. Pero no solamente eso, porque les resta políticamente, obviamente, dando permisos a ilegales, cuando es ilegal dar ese permiso, cuando no se permite, en una situación donde la República Dominicana está harta de la inmigración ilegal y todos los problemas que está ocasionando en todo, o sea, el colapso del sistema de educación, del sistema de salud, poner en ría con nuestra soberanía nacional, todas estas cuestiones, seguridad nacional con gangas criminales, todas estas cuestiones, en medio de todo este clima, dar permisos, un permiso para una protesta que en sí misma es ilegal y volatoria la ley, obviamente le va a afectar políticamente, eso es por una cuestión política, porque esta gente del PRM, LDFP, porque son toditos del unipartido, tienen el mismo pensamiento, nada más se pelean por el poder, pero las mismas ideas. Realmente, ahí debo disentir de ti, Danilo Medina no tenía, Danilo sí, el mismo criterio del manejo de Estado que tiene Luis Abinader, que no lo tenían. En cuanto a este tema, como tampoco lo tiene Luis Hernández. Te explico por qué sí, te explico por qué sí, los tres son iguales en este tema y en todos los temas, te voy a explicar por qué sí, te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar, porque Danilo fue que hizo el plan de contingencia, Danilo fue que aprobó el plan de contingencia en la cual la República Dominicana acepta flujos migratorios. Tú sabes que Danilo no es santo de mi devoción, ahora bien, tú como buen conservador, sabrás que existe una realidad objetiva, en este caso, la realidad objetiva es un hecho que se dio que tú desconoces y que lamentablemente la mayor parte del país desconoce y te repito, esto no es si se quiere aupando a Danilo. La realidad es que existía al menos para para intimidar a la República Dominicana un plan, oye bien, Fernando, un plan en la administración Obama para declarar un estado de emergencia y de crisis humanitaria en Haití que iba a obligar a República Dominicana, cuando digo obligar, me refiero a que los organismos internacionales iban a obligar a República Dominicana a aceptar unos criterios de ocupación, de fuerza binacional que iban a poner en tela de juicio la existencia de República Dominicana. A Danilo Medina y a su equipo no le quedó más remedio que venir con el libreto y la narrativa aquella que suscitó tanta polémica, el famoso plan de migración y todo eso, era la respuesta de la administración de Danilo Medina para contener o parar en seco ese plan. Ahora, lo que tú y yo no sabemos es si eso fue una urdimbre de Estados Unidos para precisamente provocar aquello. Sí, y no tenemos que estar de acuerdo en esto, pero ese plan de contingencia fue ceder a esa misma intención de Estados Unidos bajo el progresista de Obama. Cedieron, igual que Abinader cede, igual que también Leonel lo hizo. Leonel fue el que comenzó todo este tema con la ley nacional de desarrollo. No nos vamos a distraer, volviendo al tema, el punto que todo tiene la más política. Perdona, sí me preocupa que en mi país, en República Dominicana, si yo quiero protestar contra algo que yo entiendo que afecta a los intereses de mi país, los burócratas encargados a nivel de Estado de dar esos permisos, porque esto es una república, pues, nos la pongan en China. Sí, es que fue lo que ella hizo con los nacionalistas, con los patriotas y a lo demás. Y que entonces con los inmigrantes ilegales y que para colmo van al palacio, la cosa sea totalmente distinta. Así es, así es. Todo lo que está, y por eso la ideología pesa tanto y hablo mucho de eso, porque en el caso de ella es totalmente una cuestión ideológica. Eso no pasaba con el Chu, tenían mucho problema, pero eso no pasaba con Chubax. Chubax daba los permisos. Entonces Farideh, como viene con esta radicalización ideológica, está sucediendo eso y sabíamos, y desde que la anunciaron a ella, sabíamos, ahí va Farideh a ser. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los Dominica. Perimitación social con la Policía Nacional y todo lo que pasaba con nuestras fuerzas de seguridad, ahora van a ser sujetos y van a empeorar aún más con toda esta perimitación social progresista que va a ser Farideh con eso. O sea, venimos de peor a mucho peor. O sea, estamos empeorando mucho más. Y es una realidad que no se puede negar y es muy peligroso. Lo primero es que el Estado no debe dar ni siquiera, no debe tener el permiso y la facultad, no debe tener el poder y la facultad para otorgar permisos para protestas. La libertad a reunión y manifestación es un derecho y una libertad sagrada que al contrario existe esa libertad para restringir el poder y el gobierno. El gobierno no se puede meter con eso. Todo ciudadano dominicano, un ilegal es otra cosa, con un ilegal sí, un ilegal al revés, lo que deben es deportarlo y llevarlo a su papá ahí. Totalmente lo contrario. Pero con los ciudadanos dominicanos es un derecho y una libertad sagrada. Lo único que pueden hacer es combatir cuando una manifestación se vuelve violenta. Pero manifestaciones pacíficas es un derecho natural, sagrado, que no viene del Estado, que viene de nuestra condición de ser humanos racionales y también para los creyentes de Dios. ¿Ok? No otorgarlo por el rey o el Estado. Entonces, eso primero. Aquí, aunque sea inconstitucional, la gente lo cumple, manda el permiso. Cuando nosotros hagamos la protesta fiscal, vamos a mandar el permiso, vamos a mandar la carta para solicitar el permiso. Pero tenemos claro que eso es inconstitucional, que uno tiene la libertad y el derecho de protestar sí o sí sin eso. Entonces, que esta progresista radical ahora venga a creerse que tiene la postestad y ser Dios, decirle a quién puede protestar, a quién no puede protestar, según su concepción ideológica progresista radical, es una locura y debería dar vergüenza. Así lo digo. Ok. Se dio la manifestación en el Palacio, se dio la manifestación de los dominicanos. ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a seguir protestando. La próxima manifestación será a las 4 de la tarde este sábado 4 de octubre, este mismo sábado, en la Plaza de la Bandera. ¡Gracias a mi cumpleaños! Ah, bueno. Pues ve para allá y estaría en tu cumpleaños protestando y después tú lo sabías aparte de eso. Pero felicidad durante tu cumpleaños. Y en ese día, miles de dominicanos, igual como en la última protesta, que fueron miles, literalmente, un mar de gente, en lo cual nosotros tuvimos la oportunidad de dar una charla muy exitosa y hablar. Y increíble como el público estaba tan alineado, todo el mundo estaba contento con lo que se estaba diciendo, todo el mundo estaba aplaudiendo, o sea, estábamos, había esperanza y una luz en el grupo, en esas manifestaciones. Estábamos haciendo algo que se constituye en el bien, en lo que necesita la población, en lo que necesita la dominicanidad. se sentía esa energía como tal cuando los trinitarios lo estaban haciendo durante nuestra revolución de independencia en contra precisamente de la ocupación haitiana. Era un tipo de energía así como de independencia. Literalmente necesitamos ese tipo de energía porque estamos llegando a un nivel crítico, estamos llegando a un nivel exagerado de a la gente se le olvida algo. ¿Qué es un estado? Un estado es pueblo, territorio y gobierno. ¿Qué pasa cuando un pueblo extranjero toma una parte del territorio y está sobrepoblado una parte del territorio? Siempre la historia automáticamente esa parte del territorio termina siendo de ese pueblo que conquista esa área. Ha sucedido en la República Dominicana ya después de la independencia de la República. A la gente se le olvida que Trujillo en los 30 tuvo que ceder una gran parte del territorio fronterizo precisamente porque estaba sobrepoblado en esa área y aún continúa cada vez más y más. Cuando son mayoría en un sitio mandan y eso es lo que termina pasando en todo estado. Por eso también fue que toda Latinoamérica se independizó de España porque los criollos fueron mayoría. El estado es literalmente territorio pueblo y gobierno y si tú tienes territorio pueblo tú terminas teniendo gobierno y por eso es tan peligroso esta sobrepoblación porque no solamente un tema de seguridad nacional contra gangas criminales caníbales de hecho no solamente un colapso del sistema de salud educación no solamente una importación de las progresas extremas es un tema de superinidad nacional que vamos a desaparecer como país literalmente y por eso es tan importante. Bueno desaparecer como país y también la riqueza que nos queda natural también va a desaparecer y mira vi un relato el video lo tengo no lo he sacado al aire pero un video de una una joven dominicana no sé si lo viste lo subí a sus redes en donde ella fue la chocó un un inmigrante que tenía también su vehículo entonces cuando ella va a hacer el proceso para reclamar cosas del seguro aparece un imbécil un un anormal un pedazo de carne y le dice aunque dominicano pero eso es lo peor y le dice tú estás haciendo eso porque él es haitiano o sea él ella está haciendo un proceso legal por un choque con seguro y todo etcétera lo normal entonces este imbécil pretendía que ella no hiciera nada porque porque quien la chocó es un haitiano como era un haitiano había que un buen dominicano chancearlo o sea lo peor Fernando no es la inmigración haitiana lo peor es ese tipo de postura dominicana frente a los haitianos es el problema del lavado de cerebro ideológico como dice Elon Musk woke mind virus es el problema de los domiprogress para tú llegar a ese tipo de conclusión de que los dominicanos somos naturalmente racistas de que una ciudadana mujer para colmo simplemente está sucediendo su proceso burocrático cuando normal que es simplemente porque era un haitiano significa que usted está ideológicamente radicalizado en ideología que usted le ha enseñado de que usted es pequeño en el colegio que usted escucha en los medios de comunicación que se lo dicen en Hollywood por boca ojo y narito todo el día en los Oscars en las Olimpiadas y usted está lavado del cerebro y usted cree que hay un racismo sistémico y que todo hay una siempre hay un grupo contra otro y siempre es malos los buenos contra los malos igual como para usted el blanco es malo el dominicano es malo el rico es malo el hombre es malo el heterosexual es malo y usted está ideológicamente entonces porquería genocida que al final lo único que hace son políticas públicas que van contra la esencia del ser humano la maldad del ser humano y que destruyen el ser humano por completo económicamente socialmente sexualmente al nivel que ni siquiera se pueden producir porque los que promueven sexualidad que no se reproducen promueven estatus económicos que no tienen éxito como la pobreza promueven la pobreza ¿por qué? porque si demonizas la riqueza y te gusta el socialismo y demonizas la riqueza literalmente está diciendo que tú quieres que todo el mundo sea pobre porque ser rico es malo te destruye en cuanto sexualmente también que los hombres ser hombres malos masculinidad tóxica que es malo y que los hombres tienen que ser más femeninos y que todo es machismo igual como todo es racismo cuéntate Marta todo es machismo ¿y por qué digo todo esto? porque todo está conectado a la misma filosofía a la misma ideología opresor o contraoprimido con una obsesión de la igualdad pero fíjate igualdad como fin pero ¿cuál es el medio? un trato desigual frente a la ley en nombre de la igualdad te lo hacen te lo hacen mediante la desigualdad legal porque por ejemplo en el tema económico mientras más ganas más te quitan desigualdad ante la ley en el tema racial privilegios a los oprimidos a los débiles que son en este caso supuestamente los haitianos y por eso priorizan a un haitiano por un dominicano en un colegio cuando no hay matrícula en los hospitales las haitianas también tienen privilegios y a pesar de Berlín ilegalmente quieren darle residencia permanente a ciudadanía permiso para patroestar y todas esas cuestiones es decir privilegian y digo todo esto porque todo está unido y hasta que no entendemos que esto es una batalla global y que todo está unido en una ideología que se llama la izquierda progresista en contra de la libertad que es lo que representa la derecha estamos fracasados hay que entender la origen del tema dominicano despierte dominicano aprenda lo que está sucediendo en el mundo lea y entienda cuál es el origen de todo el problema todo esto dominicano estúpidos pedazos de carne como tú dijiste que tienen esa ideología que se atrevan a decir es racista a una mujer que simplemente denuncia a un haitiano que le hizo un daño un accidente un accidente también es el problema de todo esa actitud anormal esa conducta estúpida no es porque sí es porque está lavado de la cabeza en la mentalidad woke de izquierda progresista y despierten aprendan la realidad y no se dejen de llevar de narrativas que le enseñaron desde pequeño en el cual todo es mentira es mentira que el capitalismo creó la pobreza la desigualdad etcétera etcétera fue al contrario lo que redujo todo eso aprendan la historia es mentira que nosotros somos racistas que los dominicanos son racistas aprendan la historia quienes ocuparon nosotros muchas veces fueron los haitianos es mentira también toda la narrativa del colonialismo europeo que eran malos y que los indígenas eran siempre los buenos no la historia es mucho más compleja en la mayoría de los casos los europeos hicieron mucho más bien que mal y los indígenas en muchísimos casos hicieron mucho más mal que bien tanto así que muchas veces los españoles rescataban a los indígenas como los aztecas de otros grupos aztecas que eran caníbales y que comían carne que era decir los mayas mayas a los mayas de los aztecas porque óyeme y si seguimos así también con el tema del machismo y del hombre contra la mujer siguiendo narrativas que el hombre es malo por naturaleza cuando el quien pide que el hombre sea un protector proveedor en las estadísticas la propia mujer porque es natural porque nuestro desarrollo evolutivo natural humano es literalmente en donde el hombre tiene más masa muscular y más independencia por ende se convierte en ese protector y ese proveedor naturalmente y la mujer es más débil y de forma natural estoy hablando de todo esto que ni siquiera tiene que ver con tema porque todo está unido y si no entendemos que todo está unido vamos a fracasar despierten edúquense lean la historia real toda la narrativa que le dicen todas son falsas todas capitalismo es malo falso tenemos racismo y que la esclavitud siempre lo sufrieron los negros al revés los blancos han sufrido más esclavitud que los negros el que sabe la historia lo sabe eso malo también falso el feminismo es bueno falso también hay muchas narrativas falsas con eso aprenden la historia real de todo y despierten porque lo tienen con un lavado de cerebro y de cabeza que hace que usted sea el esclavo de su propia mentalidad y hace que usted promueva su autodestrucción el tema de la llamada suplantación étnica que por un lado se ha hablado que las parturientas por el otro que que los niños en las escuelas también se pudiera dar un poco de exacerbación en las estadísticas por lo menos de los niños o sea sin negar el problema que yo mismo he expuesto en esa plataforma también tenemos que ir digamos a tientas con dominicanos que de alguna manera pudieran rentabilizar un choque contra los haitianos también tenemos que cuidarnos de eso por si acaso ¿te ha pasado eso por la cabeza? tu tesis es sobre el peligro si exageramos la realidad alguien no tú alguien está exagerando la realidad bueno el problema con eso es que para que sea una exageración tiene que estar fuera de las estadísticas y el problemita con esa teoría es que todo lo que estamos diciendo las estadísticas lo validan bueno pero es que las estadísticas también se pueden manipular Fernando pero se podrían manipular bueno pero son las estadísticas oficiales tú no sabes nosotros estamos diciendo lo mismo que está diciendo incluso que admite el propio presidente de la república Fernando tú no sabes ahora ahora para ir a tu punto lo que sí puede pasar sí puede haber alguien que lo exagere sin embargo ese alguien que lo exagere no es representativo de quien es la idea del movimiento yo solamente represento yo y pata libre ok partido de información pata libre lo demás si alguien dice algo exagerado eso es responsabilidad de él que puede pasar si alguien puede decir algo exagerado ahora nosotros nos basamos siempre en evidencia ilógica siempre yo no voy a decir nada que esté exagerado no hay nada que yo diga que no está avalado por una evidencia empírica una estadística o un hecho comprobado en noticias ok primer punto segundo punto hay algo más peligroso con ese tema y lo voy a decir aquí casi como si fuera una predicción en el libreto de todos estos partidistas de izquierda que están todos aliados al foro de madrid hay estrategias y en esas estrategias una de ellas se llama la infiltración y en manifestaciones ellos cuando hay una manifestación pacífica por un grupo de derecha en este caso patriota de una derecha patriótica una de las estrategias de la izquierda y puede ser el PRM la misma fuerza del pueblo o el PLD cualquiera de todo partido suelen hacer una estrategia que también se vio en Estados Unidos por cierto cuando Trump que es que mandan a personas que se infiltren en protestas pacíficas como la nuestra que es totalmente pacífica a causar caos violencia para culpar y demonizar un grupo completo lo digo aquí hoy que fecha que día estamos hoy 30 de septiembre 2024 lo dije el 30 de septiembre de 2024 si en un futuro y fíjense que hemos tenido más de 10 protestas en el último año si en un futuro mágicamente de la nada protesta que siempre decimos pacífica comienza a haber un problema de dos o tres personas que comienzan a dar golpe a a violentear a a destruir edificaciones a quemar que no es para nada natural en nuestras protestas lo voy a decir ahora posiblemente sea un infiltrado de alguien de esos grupos de izquierda y de esos grupos partidarios de los partidos políticos tradicionales que para manchar nuestro movimiento nuestro nombre y esta causa hacen eso lo estoy prediciendo ahora que se atreven a hacerlo ojalá y no suceda pero es muy posible que lo haga Fernando Breu acá en Impolíticamente Correcto gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo de esta conversación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.